Sin parar de trabajar, José Coronado se ha convertido en uno de los actores españoles con más trayectoria profesional en la pequeña y gran pantalla donde no para de acumular éxitos. Hoy el actor soplará velas y es que celebra su 64 cumpleaños. Siempre muy discreto con su vida personal, el actor ha preferido ser conocido por su faceta profesional más que por sus relaciones amorosas y es que, sin duda alguna, Coronado es un alma libre en búsqueda de nuevas experiencias de vida de las que disfrutar con el poco tiempo libre que dispone debido a su apretada agenda profesional. Aunque el pasado año no ha sido del todo bueno para el mundo de la cultura, Coronado ha seguido trabajando en proyectos tan divertidos como el doblaje de la película El bebé jefazo en la que además ha compartido experiencia junto a su hijo Nicolás Coronado.